Mierda Hola amigos, la protagonista de mi viñeta de hoy es María Dolores de Cospedal alias La Transparencias, porque yo ya la llamo así María Dolores de Cospedal cada vez que sale a decirnos algo con esa humildad que la caracteriza, siempre enarbola la bandera de la transparencia dice nosotros, a diferencia de otros partidos, somos transparentes hemos hecho un ejercicio de transparencia lo que pasa es que a mí me choca mucho que ella, un poco no, vacile de transparencia cuando el otro día en el intermedio, mi compañero Gonzo entrevistó a un técnico de Hacienda que aseguraba que por dos veces la Hacienda Pública de este país se ha ofrecido a hacer una auditoría al PP y por dos veces el PP se ha negado estamos hablando de la Hacienda Pública Española del Ministerio de Hacienda es decir, yo creo que quién mejor para hacer una auditoría que la Hacienda de España no, ellos han optado por una, bueno, una empresa que nos tenemos que creer que es mejor que Hacienda en fin, me parece que nos tomen el pelo ya de una forma tan descarada y por otro lado también pienso si con esta tomadura de pelo de una auditoría hecha por colegas que es a priori mejor que la que puede hacer Hacienda ellos ya creen que han hecho un ejercicio de transparencia mayor que el resto de partidos ¿a qué hemos dejado que se llame transparencia en este país? bien, pues este tema y María Dolores de Cospedal las transparencias son los protagonistas de los neutrinos de hoy ¿sabes que se llame transparencia en este país? ¿no? 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 ¿no?